Guillermo Lazo, le saluda Raúl Noblecilla Castro, soy un productor de 4 hectáreas. Como usted puede ver, estoy botando mi producción. Producción que me costó 6 meses, 6 a 7 meses cuidarlas, aplicar abono, riego, pagar trabajadores. No solamente de este trabajo dependo yo, sino de mis trabajadores, uno que está firmando y el otro que se encuentra por acá. Ya llevamos 3 semanas, 3 semanas sin cupo, 3 semanas sin cupo, señor presidente. Y claro, yo sé que la crisis mundial no la buscó usted, ni mucho menos, pero usted tiene la responsabilidad como presidente de la república de buscar la forma de cómo ayudar. Le pido desde mi trinchera, desde aquí, desde estas 4 hectáreas, que usted se exija al SRI que ya no se nos descuente en ese 2% por caja, porque no lo podemos pagar, porque no es sustentable. Nos están pagando a uno y pico la caja y en el mejor de los casos 50 centavos. En el peor de los casos, perdón. Señor presidente, dicen que a los hombres cuando le tocan el bolsillo brinca. Estoy en desacuerdo con mis compañeros productores que han tirado el banano a las calles para cerrar las vías. Esa no creo que sea la forma de lucha, donde hay tanta gente que se muere de hambre este país. Somos un país trabajador, pobre. Al sector agrícola nos han utilizado como bala de cañón, porque después del petróleo somos la segunda fuerte de ingresos. Y ahora que hay un problema, se abandona al sector agrícola. ¿Hasta cuándo lo abandono, señor presidente? ¿Hasta cuándo lo abandono? Yo les pido a mis compañeros agricultores, bananeros, que hagamos que le hagamos asentir, hagámosle asentir al presidente de la república nuestro malestar. Tenemos deuda con los bancos, en principal con el Banco de Guayaquil. Señor presidente, exígale a los bancos que como en época de pandemia no nos cobren las deudas. No podemos pagarlas, no embarcamos, no producimos, nuestra gente se muere de hambre. No tenemos cómo pagarles, se nos está dañando nuestra producción. Sea sensible con su pueblo, con el sector agrícola, que tantos ingresos le ha dado este país fuera del petróleo. El petróleo se acaba y ¿qué nos queda? Usted está ganando más plata por los barriles de petróleo que está enviando y sin embargo aquí nos morimos de hambre. Vea la forma de cómo hace llegar el dinero a los agricultores que no pueden exportar, que no tenemos cómo embarcar. Compre, racimo, obligue a las escuelas y colegios que consuman y no comen otras partes. El mejor alimento del mundo y lo estamos botando a las calles por reclamos. A mis compañeros, soladícense con nosotros, disculpen. Solidad.